¡Buenas mortales! Yo soy Flora Abril y hoy vamos a reaccionar por segunda vez a Monskin, a pedido de ustedes. Ok, antes de empezar vamos a hacer un pequeño resumen. Si es la primera vez que ves este canal, anteriormente estuve reaccionando a un par de canciones de Monskin, la banda ganadora de Eurovision. También tengo otros videos si quieren ver reaccionando a Eurovision y si no, otras cositas más. Y para hacer la cosa un poco más interesante, me obligué a no ver ni escuchar las canciones que me pidieron. Fue bastante difícil. YouTube me las sugería todo el tiempo, Spotify también, y estaba como... Pero bueno, llegué a elegir dos canciones de las que sugieran ustedes y hoy las vamos a escuchar. Primera canción. Creo que esta es la que más me pidieron. Qué reacción. La busqué con subtítulos en español, así que vamos a ver qué pasa. Lamentablemente no tiene videoclip, lo cual me hubiese gustado porque podría haber analizado un par de cosas más. Pero vamos a ver qué pasa. Es re pegadizo. Es re pegadizo. Y ya se me pegó el estribillo. Ok. Ok. Y ya se me pegó el estribillo. Sip, ¡se te ve bien! ¿Cómo obedecen o cómo son fieles a su formato musical? Es decir, que dan un ambiente dramático o una introducción o inclusive un final y la forma en que lo canta él, suave, el acompañamiento de la guitarra, es lo mismo que decía en el anterior vídeo con respecto a Be Your Slave. Obviamente la batería le da ese lugar de rock. Es clave la influencia, Red Hot Chili Papers está presente en el bajo, en la cadena de acordes, en la guitarra me hizo acordar a Californication y la batería respeta mucho el bajo. ¡Gracias! 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 No hay vuelta que darle con las canciones en escalas menores. Siempre son dramáticas. Me gustan cada vez más. Lo dije en el anterior vídeo y lo vuelvo a decir. Me gustan cada vez más. Bueno, vamos a cambiar la energía. Elegí dos temas nada más. Así que vamos con el segundo que se llama For Your Love. No sé si va a estar en inglés, no sé si va a estar en italiano. Este es el vídeo que conseguí con subtítulos en español. Insisto, me encantaría ver videoclips. Si ustedes encuentran, yo no los encontré, o vieron algún videoclip o algún adelanto de ese tipo, de estas canciones, se los agradezco un montón. Porque, insisto, para mí la canción dice mucho no solamente con la letra o con la melodía, sino con la narrativa visual, con cómo sea el videoclip. Y a mí me encanta ver esas cosas. Justo estos dos vídeos no tienen videoclip. Vamos con For Your Love. Bueno, me gusta. Creo que no es de las canciones que más me gusta. Es un tema que escucharía en una lista de una playlist, pero quizás no me huele a la peluca. Para, me retracto. Ok, Artie Monkeys. A pleno. Esas baterías, ese tiempo, el tucu 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 tucu. Ok, bueno, capaz que me retracto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, me retracto, me retracto porque fue tremendo eso último. Perdón que insista con que digo que se parecen a Arty Monkeys o Red Hot Cheer Papers. Yo siempre busco encontrarle las influencias a los musicales, porque hay que entender algo. Es muy cierto esto de que ya está todo más o menos inventado, pero el tema es que no desacredita en lo más mínimo el hecho de que podamos seguir creando cosas. Y me encanta, me encanta cómo lo adaptan ellos mismos. Hubiese sido interesante este tema en italiano. Aprobamos 100% a Moneski. Bueno, y habiendo dicho esto, espero que les haya gustado. Este fue un video más breve, pero fue a su pedido. Si quieren más temas, ya los voy anotando. De hecho, me quedaron varios pendientes. Pero vamos a seguir haciendo esto. Seguramente voy a ir indagando nuevas bandas, bandas de otros países. Soy siempre abierta. También me sugieren temas de Francia. Pueden sugerir lo que quieran, que voy a seguir haciendo este tipo de reacciones o análisis, si se quiere, de música. Y bueno, una vez más, para quienes no me conocían, soy Flor Abril, soy música y melómana. Ah, y otra cosa. Seguramente esta semana voy a subir en mi Instagram un mini mini cover de Moneski, por si les interesa. Le dejo el perfil en descripción. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto. Vamos a subir más cosas. No olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más. El perro ladra. Muchas gracias, mortales, por seguir viendo. Gracias a ustedes yo también sigo creando contenido. Nos vemos pronto por más rock.